En el DIF se han realizado diversas acciones como programas alimentarios, desayunos escolares modalidad caliente. Beneficiamos a 3,500 niños y niñas al integrarlos al padrón de beneficiarios. Se brindaron un total de 576,300 raciones de desayunos y comidas calientes. Modalidad fríos. Durante este periodo se logró beneficiar a 3,841 niños y niñas de 62 preescolares, 299,598 raciones entregadas. Además, con el Programa Alimentario de Estancia de Día de la Casa de la Alegría, se beneficiaron diariamente a 40 adultos mayores, otorgando un total de 6,960 raciones alimentarias durante ese periodo. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero, y lo estamos cumpliendo. Primer Informe de Gobierno. Rogelio López Angulo.